Nuestro analista político Rubén Milito, un experto en la materia, nos brindará a continuación un análisis exhaustivo, detallado con la claridad meridiana que lo caracteriza acerca del resultado en estas elecciones 2023. Te escuchamos Rubén. ¿Qué es la Argentina? Javier Milito encarna un pensamiento... A ver, el primer libertario que existió en la Argentina, esto poca gente lo sabe, fue Jorge Luis Borges, que adhería a la concepción que tenía Sir Herbert Spencer, que es el que aplicó el darwinismo social a... Perdón, el darwinismo que es de la naturaleza a la sociedad. Este es el punto. El primer adherente a esa concepción fue, o público, la persona pública en la Argentina, fue Jorge Luis Borges, que él decía que es una herencia de su padre. Pero bueno, allí abreva Javier Milito, donde los actores actúan libremente sin la intermediación y sin la acción del Estado. Este es el gran tema, ¿no? Este es el modelo que se propone. Ahora bien, la Argentina está preparada para esto, siendo que fue construida con un Estado intenso, con un Estado poderoso, desde la época de Julio Argentino Roca, donde allí, con su ministro Domingo Faustino Sarmiento, estableció la educación gratuita y obligatoria. Digo, ¿hay espacio para esta revolución? Lo sabremos en el tiempo. ¿La aplicará Javier Milei a esta revolución que él pretende, que es la desaparición del Estado como rector de la economía y la libre acción de los actores individuales? Bueno, este es el gran punto. Uno de los primeros cortocircuitos que se le puede plantear al presidente electo cuando asuma el 10 de diciembre es esta idea que tiene de retenciones cero, por ejemplo, ¿no? Que bajen los impuestos a la exportación, sobre todo del sector agropecuario. Esta exportación es la garante de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Podrá hacerlo? ¿De dónde va o cómo va a ser para obtener los recursos para contener esta sangría de ingresos que tendría precisamente esta decisión? Bueno, veremos. Y en lo inmediato, la situación de inquilinos, la situación de la economía en general, ¿cómo va a funcionar con un esquema desregulado? Este es el gran tema. Algunos entienden que esto es tan revolucionario como lo que pasó en Rusia en 1917. Insistimos, es el primer anarquista, libertario, darwinista, social que gobierna un país. Un país importante en Latinoamérica. ¿Cómo va a ser esto? Algunos entienden que en los primeros días se van a anunciar todas las medidas y que después se corregirá sobre la marcha lo que pueda salir mal. El tema es que hay otros poderes, el poder legislativo y el poder judicial, que pueden llegar a funcionar como colchón. ¿Será toda su voluntad? ¿Será su voluntad lo único que se imponga? Bueno, lo veremos. Y el otro tema, Mauricio Macri, ¿cómo va a jugar dentro de esta circunstancia? Algunos entienden que Mauricio Macri se siente dueño, aunque no lo diga públicamente, del gobierno de Javier Milley. Y que quizás, y esto lo escribió el propio Jorge Fontebecki en un editorial en el diario Perfil, quizás él vea a Victoria Villarruel más como la futura presidenta en caso de que las cosas no le vaya bien a Javier Milley. El escenario va a ser, y ya lo explicó el presidente electo, ya ha tenido contactos con Jorge Macri para entender que la ciudad de Buenos Aires no puede tolerar movilizaciones. Esto significa lo que le están alentando desde Buenos Aires, en los medios porteños es, no podés entregar la calle Javier. Esto significa que las fuerzas de coerción, tanto las federales como la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, van a jugar en tándem muy duro frente a las manifestaciones que se puedan producir. Por eso se habla de control de la calle por parte de Javier Milley, este es el gran desafío. Sin gradualismos. Este es el concepto que va a aplicar Javier Milley de la mano de Mauricio Macri. Ahora bien, el peronismo. ¿Qué quedó del peronismo? Fue una irresponsabilidad, una chiquilinada lo de Sergio Massa diciendo oportunamente y después retractándose, tomo licencia de mi cargo de ministro de Economía. Teniendo en cuenta que es un escenario muy difícil para todos los argentinos. El 44% de los argentinos votó por esto que es este pan peronismo. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer los peronistas con estas circunstancias? Es lo que no está claro. ¿Alguien le hablará a este 44% que ha sido derrotado, pero a su vez mantiene esta posición crítica frente al próximo gobierno? Bueno, también tendrá que aclararse. Sergio Tomás Massa ha mostrado ser un excelente conductor en materia de campañas electorales, pero no un conductor estratégico dentro del peronismo. Veremos el desenlace. Muchos signos interrogatorios que vamos a tratar de ir develando en el transcurso de las próximas ediciones de este programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!